Primero quiero negar cualquier acto de violencia que se haya dado en la oficina. Yo no sé cuál es el problema con Latina, yo creo que cada vez pierden más credibilidad por eso que están en quiebra inclusive. Pero creo que deberían de al menos confirmar, porque la única fuente es un chisme que le digo a Latina. No hay denuncia, no hay ningún informe. El congresista Gonza ayer había confirmado justamente a una radio local que también la seguridad del congreso le confirmó que hubo un incidente. Acabo de cruzarme con Gonza a la entrada y me dijo que efectivamente solamente eran comentarios que efectivamente sale de un chisme de un medio de comunicación que mal informa y luego se va haciendo más... Es un teléfono malogrado, pero usted es un teléfono malogrado. ¿Cuál es la situación de la señorita cuya? La señorita nunca ha trabajado, bueno, ya no ha trabajado desde el año 2021, solamente estuvo dos meses. Después no ha vuelto a trabajar conmigo. ¿Cuál sería la intención entonces de enseñar su imagen? Ya hay un registro de ingresos de ahí. Pero a tu oficina ha ido. A la suya entienda, a la suya un pollado. Ya ve, hasta mal informan. Abreme, yo no voy a denunciar en la tienda por estar hablando de estupideces. Porque lo único que está sacando es un chisme barato que son los clientes que quieren desprotegiar. Y ustedes afirman algo que no ha pasado. Le pido que guarden la similidad del caso. Ustedes sean serios. Son un medio de comunicación. Estamos conversando. Másiles, másiles, difamar. Y después se ponen a lloriquear con el Congreso. Y quieren sacar torno que pueda regular esos chisme baratos, esa difamación. Y ustedes sacan. No tengo nada más que hablar. Gracias. Indignado el cogresista.